¡Que nos ha hecho preparar a la conciencia donde había de la fe! Gracias por continuar en sintonía con esta edición especial de 1 más 1. A propósitos del 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Que celebramos y celebramos el pasado viernes y que usted está disfrutando hoy día de este asueto en feriado gracias precisamente a la movilización de este elemento. De esa movilización vamos a hablar también como parte de este bloque. Pero vamos a retomar el diálogo con la maestra Reina Rosario, con quien precisamente veíamos esa situación y esa continuidad del conservadurismo y su prevalencia o su imposición sobre las ideas liberales que el mismo Duarte planteó y que son lo que dan razón de ser a la construcción y a la fundación de la República Dominicana. Sí, las características de ese pensamiento conservador en el siglo XIX veíamos que era el anexionismo y ese afán por mantenerse en el poder. Pero a partir del siglo XX se le suma el anti-haitianismo. Y entonces en la dictadura de Trujillo, ese anti-haitianismo se eleva a una categoría de política de Estado. Y recordemos que el ideólogo o los ideólogos de la dictadura trujillista fueron Joaquín Balaguer y Peña Valle, ambos visceralmente anti-haitianos, pero anti-haitianos porque eran racistas en esencia, ¿sí? Y Balaguer de forma nuestra historia en dos ocasiones, cuando plantean que nuestra sociedad debió de ser una sociedad blanca descendiente de las familias originarias de la península y que a partir del Tratado de Basilea esto cambia por la relación con Haití. La deforma porque desde el siglo XVI a partir de 1520 cuando se inicia la industria azucarera se entra masivamente población esclavizada de África y no hubo un territorio de la isla donde no se tuviera industria azucarera. Y donde hay industria azucarera pues hay población esclavizada, pero también hay algo sumamente importante que es la resistencia, el cimarronaje. Entonces aquí el hilo que nos va a llevar a entender el momento histórico en que estamos hoy día es que las cosas no han cambiado. Ese pensamiento conservador que se oficializa el anti-haitianismo en la dictadura de Trujillo es producto de Balaguer y de Peña Valle, quien luego, Balaguer, dura 22 años más en el poder y es el mismo pensamiento conservador que se mantiene y quien escribe el libro no creo que sea indefensa a Duarte sino mostrándolo como un fracasado, un inalcanzable. Balaguer en ese libro habla de la locura patriótica de Duarte. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que qué mensaje se le da a los jóvenes? Como que el que se interese por la patria está loco. Entonces ahí vemos la imagen que se deforma del creador de la patria dominicana. Hay un punto de disenso en el panel sobre ese tema, pero yo les quiero pedir que avancemos porque justamente a propósito del contexto actual al que ya ambos se han referido, seguimos viendo algunos temas que me gustaría integrar ahora a la conversación. El tema, Guillermo, de cómo el pensamiento conservador hace uso de la figura de Duarte hoy día y lo hace sobre todo en varios temas, siendo el tema Haití uno de ellos. Me gustaría que te refirieras a eso y también a ustedes. Desde luego. Bueno, antes de la pausa, quiero comenzar con esto. Prometí que iba a leer un pequeño poema de Duarte, qué pensaba Duarte sobre Pedro Santana, porque se ha discutido aquí en esta mesa si se puede ser duartiano y santanista. Yo también, igual que el profesor, considero que no es posible. Y lo considera también... Aprobado a unanimidad. Yo también. Aprobado a unanimidad. Incosible. Nadie lo puede. Pero quien más lo considera es Juan Pablo Duarte. Vamos a leer lo que pensaba Juan Pablo Duarte de Pedro Santana. Un poema que dice así. Santana, ingrato, hincha es tu suelo, que producir no ha sabido, sino un traidor fementido que habrá de serle fatal. Y tú, Prado, que aposentas verdugo tan inhumano, ay, que por siniestra mano, sembrado, te veas de sal. Wow. Más claro que el agua. No hay posibilidad, no hay duda alguna de esa imposibilidad. Y planteado, no desde las suposiciones que pudiéramos hacer. No, de lo que es el mismo. Él mismo lo está planteando. Entonces, volviendo al tema de Haití, qué pensaba Juan Pablo Duarte sobre Haití y el racismo y ese tipo de cosas. Hay otros poemas, pero no los voy a leer, pero hay un poema también de Duarte que habla sobre los morenos, cobrizos, unidos. Marchados, unidos. Eso es. Al mundo mostremos que somos hermanos. Que precisamente en esas palabras de ese poema refleja que no había ese sentimiento anti-haitiano. Y hay cartas también de Juan Pablo Duarte donde dice que si me pronuncié contra la anexión a España, si lo hago también contra Francia. O sea, bueno, que si en algún momento, porque ya en ese momento se estaba hablando de la posibilidad de Estados Unidos, pues también me pronuncio en contra de Estados Unidos. O sea, fíjense que su visión no era una visión anti-estadounidense o anti-francesa o anti-haitiana. No era una visión patriótica, sino una visión patriótica y una visión de nación. Entonces, no había ese sentimiento anti-haitiano, sino una idea de que como otros países han podido construir su nación, han podido construir su identidad, pues el criollo, que era el que estaba aquí, digamos hijo de españoles, hijo de franceses, hijo de haitianos, entendía que no se parecía a eso, que era distinto. Entonces, por ahí no nos han querido contar esa realidad. Y además la colaboración política que hubo entre sectores haitianos que entendían que era posible el proyecto de independencia dominicana y aquí los trinitarios. De hecho, el maestro Dante Alaborita de cómo Duarte tuvo un profesor haitiano que influyó de alguna manera. Sí, se habla de separación. Al principio se hablaba de separación porque algo que también se desconoce es que había realmente un sector dentro de los haitianos que estaba de acuerdo con la separación. Incluso hay dentro de la masonería dominicana, hay información sobre cómo eso estaba gestándose y se acordó. Pero después, obviamente, otros sectores no estaban de acuerdo y por eso entonces se producen las guerras. Porque un sector, en principio, habló de la separación y estaba prácticamente acordado lo que pasó en la noche del 27 de febrero de 1844. Pero nada de eso no lo explican. Esto lo he tenido que aprender a través de, digamos, historiadores, de conferencias, de artículos. Y eso yo creo que ha sido la gran debilidad de por qué los jóvenes y por qué la sociedad dominicana no conoce el verdadero pensamiento Duarteano, que fue un pensamiento democrático y un pensamiento liberal. Yo pienso que mis colegas deben de hacer un esfuerzo por decirle a la juventud, a quien debería estar destinado este programa, que el mejor homenaje que se le puede hacer al Patricio es la contextualización de su vida, de su obra y de su pensamiento. Y que esa vida, esa obra y ese pensamiento no está concluido. Que hay cosas que se plantearon desde la fundación de la Trinitaria que no hemos alcanzado aún. Hemos vertebrado un Estado que un sector dominante se apropió de él y ha bloqueado su institucionalización y su conversión en un aparato supranacional que penetre la sociedad civil en un proyecto civilizatorio. Eso está pendiente. Aquí hemos tenido momentos donde uno u otro liberal, individual, no colectivo, ha tomado el poder. Pero no hemos tenido un proyecto liberal en el poder. Cada uno de esos intentos con Espaillat, con Juan Isidro, con Manuel Jiménez, con Meriño y los Azules, con Bosch, han fracasado políticamente por conspiraciones de sectores de derecha. El último gran episodio, a pesar de que los dos no son defendibles, ocurre con el 97-3 del acuerdo del doctor Leonel Fernández con Lavarri. Y cuando Danilo se plantea que es inaceptable, aquí surgió un movimiento de que cambiar eso era un atentado a la seguridad jurídica que atentaba contra las inversiones extranjeras. Ahí tienen ustedes un ejemplo de cipayismo, un ejemplo de no saber que ese oro, como todos los recursos del país, le pertenece a la Nación Dominicana, que el Estado no produce nada, que el gobierno administra esos recursos y se supone que lo administra para engrandecer a la Nación Dominicana. Y eso no ha sido el norte de los distintos gobiernos que han administrado el Estado Dominicano. Entonces, yo pienso que esa situación material, político-material, es la causa primera por la cual existe un velo de dudas en torno a la acción política de Duarte. A la acción política, no solo de Duarte, sino del conjunto de mujeres y hombres. Yo acabo de asesorar una tesis en la UAS sobre la fundación de la Trinitaria y la cantidad de mujeres, la cantidad de jóvenes, la cantidad de deportados, los delegados a las distintas comunidades. Duarte, vestirse de, ¿cómo se llama lo que mide en la tierra? Agri-Mensor. Agri-Mensor, para hacer trabajo. Los trabajos que estaba haciendo Duvergier. Y luego, como todo eso se compagina. Y yo quiero introducir un elemento de disidencia radical en torno a la intervención de Guillermo, porque no está revisado toda la documentación que hay de los mazones. Eso está pendiente. Pero veamos una cosa. ¿Quién gobierna? Los saitianos. ¿Contra quién es el proyecto? ¿Quién es la única institución? La iglesia. Que además es conservadora. Que además es colaboracionista con todos los poderes anexionistas que están presentes. ¿Quién apoya a Duarte? Una masa de analfabetos es el contexto sociocultural en que le toca trabajar. Y quienes colaboran con él no están del todo asumiendo la radicalidad de su proyecto. Entonces, la labor de Duarte es harto difícil en esas condiciones. Y no obstante, es una labor educativa, es una labor organizativa, es una labor de movilización, de educación, que se salda positivamente y luego los grupos dominantes se apropian del poder hasta el día de hoy. ¿Puede Duarte tener en el seno de la sociedad dominicana la proyección y la reivindicación de su ejemplo imperecedero como se merece en ese contexto del devenir socio histórico dominicano? No puede. Porque además la historia dominicana se conoce de manera muy fraccionada. Y es responsabilidad de nosotros, todos, contribuir a la educación cívica del pueblo dominicano. Así es. Bueno, vamos a hacer ya la última pausa, pero volvemos inmediatamente. Hay temas a los que hay que referirse. Por ejemplo, ¿qué pasó que Juan Pablo Duarte no llegó al poder? Y digo Juan Pablo Duarte, pero lo quiero plantear también en términos colectivos, quienes le acompañaron en ese proyecto. Y a propósito del comentario del maestro Dantes, el tema de la educación, o sea, ¿qué papel está jugando el sistema educativo dominicano en lo que se enseña hoy día de Duarte? De ese y otros temas conversamos tanto con la maestra Reina Rosario, con el profesor Dantes Ortiz Núñez y también con el politólogo y abogado Guillermo Peña después de esta breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!